Vale, pues continuamos con la leyenda de Zelda, Ocarina of Time Randomizer, serie que lleva nada más que 6 meses parada, tampoco es tanto, no nos vamos a poner aquí tiquismiquis, por cierto, como eran las canciones, ni idea, ah vale, conseguimos un montón de esculturas, así que, por cierto, las canciones no están apuntadas en el en el tracker ese, como se llame, en el programa, así que vamos a mirar bien, tenemos dos botes, no solo uno, y tenemos esta canción de Saria y la de Baller of Fire, y aquí dos botes, si hacemos las cosas las hacemos bien, vale, dijimos, digo dijimos porque me he visto el último, bueno, parte del último episodio, y dije al final, que lo que teníamos que hacer es volver a a Kakariko, al tema de las esculturas, porque tenemos 20, vale, como era la canción, que no me acuerdo vale, ya me suena, vale, pues flechita también tenemos el martillo, que bien podríamos haber hecho este templo, pero va a ser que no, me he puesto estas botas by the way no sé cómo estará de volumen el juego, igual es demasiado espero que no lo he bajado más de la mitad, de todas formas, lo voy a bajar un pelín más por tema de seguridad opciones, sonido un pelín, está un pelín alto, creo, a ver ahora sí estaría perfecto, pero igual un pelín más pero un pelín ahí vale, let's go voy a quitar esto pues eso, he estado mirando la serie de Zelda esta en concreto y los primeros episodios, se nota que los hice con los cascos de YS y SMX y el micrófono estaba aceptable, pero el volumen un pelín bajo luego con el micro bueno, que es este se escuchaba mucho mejor el episodio 5, os recomiendo hacer un flashback y lo comparéis con el 3 o con el 2 vale el tema del audio se nota que hubo un cambio importante y en el episodio de God of War pues se escuchaba bien pero creo que se escucha un pelín bajo en comparación, así que ya me diréis vale, ¿dónde estaba la casa de las esculturas? no me acuerdo ya juraría que era esta porque esto son tiendas ah, igual era esa de ahí puede ser bueno, espero que lo veáis que flipas si ahora mismo mejor calidad no se puede traer vale, aquí hablamos con cual este es el man boh menuda caca no hay otro que nos dé algo interesante 50 rupias y nada más, ¿no? menuda estafa vale pues a investigar un poquito por Irul Fio que es la campiña de Irule con el martillo podemos ir abriendo boquetes y nada pues a gastar rupias let's go vale, lo que no recuerdo es donde había agujeros igual por allí vamos a ir por orden esto nos ahorra bombas en realidad ahí tenemos uno vale 1, 2, 1, 2, 3 y si quiero vale tenemos ahí una escultura pero no tenemos el gancho en serio no hay gancho claro claro por eso no nos hemos pasado el juego porque nos faltan dos ítems clave el gancho y el otro vale pues aquí es cultura que no podemos pillar así que let's go vale ¿el caballo lo teníamos o no? a ver yo ya tengo mis dudas pero bueno tenemos los guantes de... no hay caballo que putada creo recordar que la carrera del caballo nos salió mal y nos comimos una mierda pero bueno podría correr para atrás pero qué pereza vale donde había más agujeros de estos o sitio donde poder usar los guantes vamos a ver vale ahí hay una piedra ah bueno una piedra que no sirve para nada vale ahora por aquí sé que había más agujeros aparte de ese pero no sabría decir dónde vale a ver qué hay aquí ah el cofrecito me sirve vale un corazón más qué sad vale por aquí había dos ¿no? creo recordar vale de audio no está petando mucho hay veces que sí pero bueno ya veremos el resultado en teoría debería estar bien igual estoy muy cerca del micro no lo sé vale otro cofre por cierto el tema de las texturas creo que se han quitado ah bueno otro cuarto de corazón aquí como era había algunos agujeros que pedían canción de la lluvia si no me equivoco ah vale ah vale es así te compro ah bueno lente de la verdad me sirve pero yo prefería el otro ítem el hookzat vale aquí cuando navi se pone de otro color es porque se puede usar una canción ya sea la del tiempo la que sea y aparece algo por lo general suele ser un hada de esos que te curan la vida entera pero bueno never mind vale ítem buen ardo vamos a seguir investigando por aquí porque había más agujeros no que no sé si fuimos a las grandes hadas no lo sé no me acuerdo creo que fuimos a una o dos no lo sé madre mía ya tocaba un poquito de celda la verdad igual en tweets en exclusiva me voy a pasar el breath of the wild el uno pero desde el principio sin seguir la serie de youtube ni pollas vale aquí no había otro agujero o me he fumado cinco madre mía así que le cuesta vale aquí que hay flecha de fuego tenemos sí pero que me soluciona abrirle a este a ver baja crack 321 321 321 321 aquí tenemos tremenda de vaca las vacas también están random no no sé si era esta canción o la de celda creo que es la de celda pero bueno bueno me ha dado leche xd vale hay otra escultura que no podemos pillar por el tema de del gancho que no tenemos pues ok que más podíamos hacer con link adulto así conseguimos la canción del templo del espíritu canción que no me sé igual tocando botones sí pero no vamos a estar aquí probando vale a ver si me la sé ahí lo llevas lola lola y lolo vale aquí debería aparecer shake ¿no? pues con link niño oh tremendo hole vale estos man que venden vale green potion no tengo los botones mal yo creo ¿eh? no o sea el z debería ser el r ¿no? y el r el z algo así OMG los controles sufre vale vale tenemos esto significa que deberíamos venir con link niño ¿cuándo aparece shake? shake solo aparece de adulto ¿no? obviamente y aquí no veo items ah bueno así un cuarto de corazón ahí bueno ya que estoy me curo ¿no? y aquí no hay daño de caída no estamos en Dark Souls ah bueno sí sí hay vale no sé si entrando y saliendo aparecerá así así se aparece vale canción del tiempo esto nos hacía falta para no sé qué que ahora mismo no recuerdo pudiera ser para la caverna de del hielo vale y mucho bicho suéltame vale a ver pues no sé dónde ir ahora vale ya que tenemos la lente de la verdad podemos ir a hacernos link niño no esto no fuera OMG a ver si me dejan paz el pollo quizás otra vale ¿cómo era la canción del templo del tiempo? no sé no es era algo así no eso es del otro Zelda no me acuerdo de las canciones WTF vale pues la miramos no pasa nada ah que no la tenemos la canción del templo del tiempo vale pero podemos usar esta que nos deja más o menos cerca vale esto nos deja en en un templo que podríamos hacer también que no sé si lo hicimos no me acuerdo tampoco hay nadie ayudando en el chat como para decirme oye esto ya lo hiciste wey sé que activamos el tema de del molino porque ahí fue donde conseguimos las bombas hicimos también el tema de los pollos es que los dos primeros episodios lo tengo con timers para que la gente vaya a los minutos que le interese vale aquí había tremendo hole ahí está y no sé si llegamos a entrar sí y aquí esto lo pillé aquí nos podríamos hinchar las culturas pero no tenemos el gancho el gancho largo en concreto vale nos faltarían flechas de luz para poder ir a ganondorf y los arcos ah no he puesto aquí en el este la canción del tiempo vale ya estaría ah se nos va a cerrar ah no porque somos link adulto pues let's go churria el sol en los randomizer siempre está bogeado sale como doble no sé si en los randomizer o en en la versión esta en concreto de para emulador vaya ah ah por cierto teníamos otro traje no sé de qué color sería vamos a ver a ver a ver bueno ahí tenemos los checks de valera rojo que mucha gente decía empieza con traje rojo traje rojo y es como bueno pero el traje rojo ya te lo da el propio juego vale nos vamos a hacer link chiquito y ya con la lente esta podemos ver los caminos esto no se podía saltar de ninguna manera no no vale podemos hacer así directamente ahí lo llevas que con joystick no es tan fácil la 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 le he dado a aceptar o no ah vale si solo sube increíble vale de todas formas creo recordar que por aquí había alguna alguna cueva que nos pedían la canción del tiempo también así que no lo sé Rick parece falso Kakariko Village no tenemos la canción del sol para que se haga de día así que suerte bueno solo espero que se esté escuchando bien esto lo llevamos a vaciar esto lo llevamos a vaciar como un tenticos pros pero ya sabéis que hay un glitch y los glitches se me olvidan vale antes de nada me voy a equipar la lente de la mentira digo de la verdad y no tenemos el boomerang vaya que casualidad que siempre nos falta lo bueno el palo me lo voy a quitar me voy a poner esto y no sé si bombas veis todos esos cofres pues alguno de esos tiene que ser bueno y dijimos que íbamos a volver cuando tuviésemos la lente de la verdad así que por cierto mando que estoy usando no es de easy smx porque eso ya no me contestan los emails estoy usando el scoof de de bimonk pero que podría usar cualquier otro vale more bombas vale por aquí abajo no había nada más vale hay una había una entrada por aquí la cual no hemos entrado como es obvio esto ya es full jajas let's go por cierto creo que tenía miniaturas por un tubo de esta serie pero no sé que he hecho con ellas cada vez y va deformando más la cara de link vale aquí como es obvio hay bows y dos cofres hola aquí en teoría yo debería estar haciendo el doble de daño o sea la run era daño doble oye que quiere que a ver baja el careto no hombre no joder que pesadilla esto nunca me han llegado a agarrar pero esta vez parece ser que son pro pero bueno vale vente por aquí bueno pues con paciencia no hay tal de todas formas este escudo no me gusta lo que no me gusta es que no se hayan guardado las texturas o las borré porque daban problemas no lo sé no me acuerdo creo que las quité algo hice o algo pasó si no no hubiese parado la serie vaya vale me acerco aquí y ahora aparece este crack y tampoco veo que se esté aplicando el doble daño pero bueno uno vale me tengo que dejar pillar por una mano de esta si o si para que aparezca si muertísimo vale aquí hay dos cofres según al mapa una llave y lo otro que es es invisible si vale dos llaves guionel Messi esto por un lado así tal lo esquivamos vale y nos falta otro agujero por allí por el que colarnos ostras eso no te dejaba como hechizado creo que sí no recuerdo let's see let's see let's see let's see again ah vale ahí hay una trampa aquí hay un cofre aquí en principio no no debería haber peligro el gancho el gancho se mueve tremenda está re fea estoy story vale falta aquí esto no sé si dejándome chupar a ver chupame no puede hay que ser por aquí a la derecha tenemos dos llaves que no sé dónde usarlas una aquí vale eso está claro tremendo jugazo eh vale y aquí ya tenemos esto que ayuda entre muchísimo y demasiado vale otras rupias que perdemos que tampoco pasa nada link un niño aunque está montado en el dólar ah por cierto que no se llama link en esta en esta partida le pusimos celda mucha gente se enfadó es por el meme hombre ya habrá más runs vale al final no nos ha llevado a esta sala o sea que por aquí no se accedía eso lo hacía yo para no gastar magia bueno aquí yo creo que ya hemos cogido todo lo tocho no hace falta rebuscar más vale pues con el gancho que podemos hacer ah ir al templo de vale pues vamos directamente no se si se va a poder se puede escapar de la mazmorra imagino que no o si ah vale si vale pues nos vamos a hacer link adulto vamos a ir al templo del bosque y nos vamos a fumar tremendo leño por cierto por cierto no se ve el ratón vale que no es lo mismo capturar pantalla que capturar el juego ya sabéis si capturó la pantalla hubieseis visto el ratón ahí encima la cabeza de link todo el rato y no es plan vale pues tiene buena pinta ya la run no os voy a engañar la canción del tiempo que nos hacía falta para no sé qué aquí no hay escultura escultura chiselman que putada no tener la canción del templo del tiempo porque ahora mismo me podría teleportar directamente sin esperar a que se haga de día pero bueno pues nada hay que hacer tiempo ¿no? un poquito a ver si me abren la puerta me echaría un poquito de vapeo ahora mismo pero por tema de hacer tiempo pero es que estos cabrones aparecen todo el rato si me pongo aquí me pegan esperemos que no a ver oh 300 IQ ahí ahí seguir pegando pegad ahí ahí pegad bueno tenemos leche xd que no es poca broma igual eso no sirve en la pelea de Ganondorf aunque soy más partidario de usar hadas la verdad que te reviven automáticamente y eso es la leche debería haber mirado mirado el mercado a ver si nos venden algo que estamos forrados de pasta veis esto es morado por alguna razón debería ser azul pero bueno cuando tocas las personalizaciones o los randomizers pues suele pasar al final no hicimos lo del caballo maldita sea que estilazo tiene este link como mola vale voy a intentar mirar el tema del plugin un poco por encima porque quiero que se carguen las texturas las texturas hd usar gráficos de alto nivel usar efecto de sonido de alto nivel acceso directo seleccion de run es que no quiero tocar nada de esto porque luego no me acuerdo como se pone igual ya están puestas no no están puestas las texturas hd no porque si no los simbolitos de la espada y todo eso tendría mejor calidad vamos que serían otras texturas vaya y a saber directorios emuladores a lo que hice para el tema de las texturas porque daba problema con con el mayor asmas tipo las texturas influían hasta el punto de que donde debería haber un agujero pues esas texturas lo tapaban y eso no me interesaba pero bueno no os voy a rayar con esto ahora de todas formas ya hicimos una serie con esas texturas estuvieron muy guapas y lo suyo sería buscarse otras no creo que lo que hice fue cambiar el directorio de de donde estaban las texturas para que no vuelvan a cargarlas pero bueno así está bien iba a hacer yo con link adulto así era el templo del del bosque que por cierto que canción tengo yo que me deje cerca ninguna necesitábamos la canción de Saria que ya la tenemos y el gancho el gancho no estoy yo seguro si si hacía falta bueno si tenemos la canción del bosque la tenemos ahora bien como es la la melodía no me acuerdo vale me acuerdo veis eso ayuda mucho ahí lo llevas ahí que bueno vale ahora me tengo que equipar como es obvio al hookshot ahí lo llevas lo guardamos por si acaso hay hay ya Tremendo temazo, me cago en la fruta Ostias! Estaba con la música A ver, pega. Los enemigos con la mecánica de por aquel entonces y ya estaría Vale, ahora sí podríamos pillar las esculturas Pero es que son 100 Y a saber dónde están La voy a coger por si acaso Por cierto, las esculturas también se pueden randomizar Pero entonces ya sería una run de locura De esas que te duran 50 horas Y no es plan Uff, que me caigo Vale Pues ya estaría, ¿no? Creo que nos haría falta el gancho largo Por narices, ¿no? No lo sé Igual así está bien, ¿no? Pues yo creo que ya A ver, estoy mirando los ítems aquí en el programa este ¿Veis? Y yo creo que ya se podría ir a ganar, ¿no? Creo Que no tengo yo calculado el daño de caída en este juego Venimos de Elden Ring, gente Y pronto vamos a empezar Dark Souls Así que Contexto Estoy por ponerme algún día los controles en este juego Tipo Dark Souls Para atacar con el gatillo Vale, aquí no nos interesa Vamos a intentar ir a Ganon Pero me interesaría primero ir a curarme a algún lado A ver, ¿dónde me puedo curar yo? No hay alguna fuente de lada que sea gratis Igual en la propia esta de Ganondorf Creo que sí Vale Pues nada, otra vez al cementerio Y de ahí Es que no sé si en el propio castillo de Ganon Hay un Un este con hadas O me he fumado 7 Aunque también se nos plantea el problema De que nos van a quitar La espada maestra contra Ganon Entonces hay Dark Souls Aquí llegamos a subir Que igual no, ¿eh? Y estamos aquí haciendo el ganso A ver Oh, tremendo de ítem O igual encontrarme un cuarto de corazón estaría bien Oh, aquí un montón de corazones Me sirve Let's go Y bueno, lo dicho Me molaría que hubiese más peña En Twitch Pero Es lo que hay, ¿no? Siempre está bien Porque os acordáis que en YouTube Interactuaba mucho con vosotros Hacían los streaming allí Pero bueno Siempre es difícil El cambiar la comunidad De un lado a otro Aquí no hay escultura Cuchi cuchi Es que un par de corazones Me vendrían bien Y vamos a ir así Full fashion La fashion run Let's go Este man que Ah, este compraba Los escarabajos esos, ¿no? Las arañas Vamos a ver Vamos a ver Que hay en esta tienda Quiero hacer gasto de rupias Ah, bueno Que se ha petado el juego Ah, no Decía que reinicie el juego No sé por qué Lo que sí que podemos hacer Es para llegar antes Hacer así Esto lo hacen los pros Vaya Y no sé por qué No se me ha ocurrido Ahora reiniciamos el este Y ya está Esto en speedrun se hace En runs normales se hace En todos lados se hace Por cierto No sé por qué Esta versión Tiene solo dos archivos De guardado Cuando el cartucho original Que lo tengo por ahí Tenía tres En mejoras más Sí que tenía dos Nada más Pero este sí tenía tres Sí A no ser que luego Sacasen una versión Posterior Que fue la que Dicen que censuraron El tema del Símbolo de los Gerudo Y no sé qué Ah, bueno Ya iba a raguear Digo, ¿dónde está el puente? Esto de activar el puente Y todo esto Que no pidan los Los medallones Es por tema de De optimizar Porque si la serie No es muy apoyada O tal Pues siempre puedo Venir aquí Y ya está Vale No sé si ponerme Ya directamente Las flechas de luz Que yo creo que sí No Bueno, tenemos el El martillo Para pelear contra Ganon Algo es algo Lo que no tenemos Es el escudo espejo No hace falta, ¿no? Igual aquí nos pedían Una llave Y no la tenía ¿Puede ser? Sí puede ser Pero perfectamente puede ser Igual la dan aquí No serán los Largartos del Dark Souls Ah, también tenía Pensado hacer un vídeo De Similitudes De Elden Ring Con Zelda Pero bueno Eso ya Son chuminadas Como mola La espada esta Bueno Se abre aquí Pero no hay un cofre En serio Ah, bueno Y la llave del jefe Tómate los pies Que nos faltan cosas Que no es broma Estamos yendo aquí Fuyolo Ese cofre No tiene por qué Dar la llave Del jefe Vaya Toma Ah Igual el daño No dobles el daño Recibido No el que hacemos Porque nos están Reventando Nos revientan Vale Y aquí obviamente Ya Es zona del jefe No Bueno Si me disculpan Me voy a tomar Un vasito De Kum A ver Y mirad que lo he pensado Digo esto Para Ganondorf Pero para Ganondorf Nos comemos una B Hello Friendly Dios Lo que me han quitado Un poquito ahí De De Chele Dios En qué hora puse Lo del daño doble Digo Bueno Podría ser buena idea Vale Estamos contra Contra Godrick No ¿Cómo era? No Godrick Era el injertado ¿No? Como se llamaba El otro El Godfrey Buah Buah Este es el Dark Souls De 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 la época Dios Mío Vale El escudo Lo tengo En un botón Que no debería Vale Poquito a poco No me da corazones Ni me da mierdas ¿No? Vale Sí Pero hay que ir rápido Por ello Vale Lo tenemos Acostado Es que el escudo Debería ser En otro gatillo En este Pero bueno Ya para otra vez Necesitamos Urgentemente Vidas Vidas Y encontrar la llave Que es a ver Donde está Vale Esto ya está cerrado ¿No? Vale Pues ahora Todo el camino Para atrás A buscar Habas A buscar la llave Ah bueno Que nos hacía Falta La lente La verdad Y Y Y el gancho Para una sala ¿No? Ah bueno Que esta es otra ¿Dónde podemos Pillar hadas? Porque nos han partido La cabeza Que la sala Donde pensaba Que hay hadas Ya es dentro Del combate Contra Ganondorf En la sala De abajo Periquitos En llamas Ah Vale Creo recordar Que por aquí abajo Había una sala Oculta Con hadas OMG ¿Dónde estaba? No lo sé OMG ¿Veis los botones? Vale Es ahí Aquí era Vale Vale Nos quitamos esto Que si no Nos comen Los Los Dekus Esos Madre mía No me acordaba yo Del daño Por dos Me ha hecho apretar Un poco El culo Vale ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? El gancho está puesto Eso tal Esto igual Vale ¿Qué más? Esto lo hicimos No sé si era aquí Esto ya tiene pinta De estar más hecho Eran las de La del espíritu Puede ser No Que claro Aquí tenemos una Que está tapada Esa es otra Y con estos guantes No No hacemos ni mierda ¿No? Dice que te peines Para el fuego Sí que nos hacía falta El gancho Pero creo que aquí Hacía falta El largo Y los guantes Creo que era esta Aquí había Suculentos cofres Pero Hostia Nos vamos a quedar Sin magia Aquí Ya veréis Vale Es que aquí tenemos Tremendo cofre Puf ¿Y yo para qué quiero eso? Ah bueno Esto no se puede Hacer así Directamente No llega ¿No? A ver Ojo Vale Ah que muere Ah que muere de una Entonces igual Si que tengo Doble daña También No lo sé Ah que bueno Que necesitas Magia No te preocupes Te la tiramos Un poquito A la basura Vale Vale Y aquí necesitamos El martillo Que por cierto Que por cierto Lo tengo O no lo tengo Así Toma Y de aquí Si tuviese El gancho largo O con este Vale A ver si un poquito Para adelante Así Ah Que lamentable Vale 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 Ahí hay otro botón Para que será Ah pero un cofre Messi En serio No va a llegar Si llega No Ah claro Que estás ahí Estorbando Pues nada Va a tocar Que hacer El Jackass Pues me tiro No pasa ni media No hombre No Lo que os digo El problema Va a ser La maldita magia Vale Vale Esto lo tenemos Lo único que daba Era rupias Vale Esto llegar ahí Ni de coña Vale Vale A buenas horas No dan esto Chaval Ah Esto es para volver No Vale Y aquí hay un poquito De nada En absoluto Esto nos mandaría A la entrada Pero como ya está abierto Vale Vamos a hacer un poco El gafor Y a ver si esto Nos devuelve Al inicio Directamente Ah pues no Aquí Estaba todo el rato La escama plateada Y ya está No Esto no A ver No veo ni mierdas Pero confío Buah No seré yo Con suertes Eso Ha estado más ajustado Vamos Que el tango Una quinceañera A ver A ver Aquí hicimos Todo lo posible O no O sea La gran llave Tiene que estar Por algún lado Si esto Lo abrimos No Ah No teníamos El gancho Buen chiste Con el daño Me da igual Me la tanqueo Fácil Vale Y aquí Vale Es hora Para el cofre Y aquí Necesitábamos Bunchus Por suerte Tenemos un montón Ah vale Pero había que calcular El putísimo amo El putísimo amo Oh La bosque Vale Pues ya estaría ¿No? Aquí No tenemos El El escudo Del sol Vale Lo que sí que voy a hacer Es guardar Y matar un reset Y matar un reset Así aparecemos en el templo Nos podemos curar Y Y nada A intentar luchar Al tito Ganondorf Ganondorf Putísimo amo La verdad O sea que este ya podría ser el último episodio Entonces me van a sobrar miniaturas Esto hay que alargarlo La otra serie Fueron 10 episodios La otra Fueron menos Eso sí es verdad Ah bueno No hace falta Volverse Lo que sí que no tengo seguro Es el tema de De la magia El que nos podamos curar Aparte Daño doble Que no se nos olvide Cualquier cosa nos revienta Los enemigos hacen daño doble ¿Hago yo daño Daño doble? No Creo Vale Era por aquí todo el rato Vale Ya estaría Ya estaría Ya estaría Vale Ahora prepararse Para el combate ¿Qué vamos a necesitar? Lista de la compra Flechas de luz Martillo megatón Y diría Que amor de De este De Nairu ¿Por qué? Porque me vuelo A que nos van a partir El culo Fuerte ¿Qué dices? Ese man ¿Puedo de promoción De qué? Ah bueno Que es un bot Pues nada Tenemos un espectador En Twitch Que es un boss Pues nada Muchas gracias Señor bot Le avisaré Cuando me importe Bueno Me voy a recargar esto Un poquito Nos hemos ganado El combate Contra Ganondorf Y esta run Pues la acabamos Ya que estamos ¿Cuál episodio sería? El 6 6 y último ¿Cuánto llevamos De grabación? Una horita Me encanta Que a este combate Bueno A este castillo Le pongan El rollito Rancho Long Long De Chile Porque de todas formas En el juego original La música de aquí Daba bastante cringe Por cringe Me refiero a Mietete Por cierto Esto lo podría estar Grabando en 2K Pero es que no merece La pena Gozo cual Ya metí la pata Porque si En el OBS Se ve a 2K Pero no Puse que la grabación Fuese a 2K O sea que es 2K Comprimido En 1080 De tal forma Se ve bien Podría verse mejor Si pero Igual si Algo que se vea mejor Ese juego Al tirar tanto De recursos Pues igual explota Vale aquí La he cagado A que si Esos jarrones Había que haberlos roto Después Ah ya no puedo volver Esto era por si me caigo Maldita sea Pues nada Tenis intenso Y yo con los botones Mal Es que el R No es este Maldita sea El escudo Debería ir en el En el L A que si En el ZL La cámara O al revés Pero no así De hecho lo voy a cambiar Que leches No vamos a estar aquí Sufriendo Para nada Vale Cargamos este Y digo El escudo ¿Cuál era? El Z No el Z A ver Z Trigger Que sería la cámara Debería ser este ¿No? Y luego El L Que es el que vale De una mierda Tal ¿Veis? Este no debería Valer para nada A ver Voy a guardar así A ver Vale Esto sería el escudo Vale Así mucho mejor Hostias Bueno Entro ya con el Este activado Lo que pasa es que El efecto se va a acabar En breves Hostia Ha chupado un montón De magia Voy a empezar Con la mitad De magia Y eso es malo Ojo Que temardo Para este combate Intense tenis Mierda 15-0 Vale Ahí lo llevas No me va a dar La magia Para tanto No noto el daño Doble Toma 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 Pero bueno Vale Espero que ya Vale Pues me va a tocar Que bajar Bueno Lo que quieras Que yo Tengo que bajar Bueno Eso también me sirve Necesito vida Necesito flecha Necesito magia Y casualmente Magia es lo que no me dan Típico Tipiquísimo Pues nada Combate Queda anulado Por tema de mana Toca que resetear Es lo que hay Vale Vale Repetir todo La llave La llave La llave la hemos pillado Creo que no Digo en el safe O sea He reseteado Sin guardar Es una putada O sea que igual Nos toca que repetir Todo esto Vale Igual no Vale Esto ya está Pillado Vale Voy a pillar Esto Porque es gratis Y lo que no voy a hacer Es usar El Nair Lo usaré en Ganon Seguramente Que putada No es primera vez Que me pasa Vale Donde estaba El bujero En la pared La aquí Estos están aprovechando Aquí El tema del combate De Ganondorf Para sacarnos Las rupias Tipo Oye Que Necesitas magia Yo te la vendo Malditos Businessman Que más Habíamos sacado Esto Y en pleno Combate No se puede usar El teleporter El teleporter Hay que hacerlo En la entrada Claro Primero uno A la entrada Y luego otro Para volver Vale Por aquí No es Las patitas Válgame Vale Ahora si Lo que voy a hacer Es un guardado Para no tener Tengo que estar Curándome Todo el rato Yepa 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 Pero bueno Vale Nota mental No usar La nairu Este Y por supuesto No reventan Las tinajas Que luego Pasa lo que pasa Que no dan magia También es casualidad Y mala suerte Ganon Ganon castle Vale Ahora mucho texto Otra vez Lo bueno es que No te van poniendo Las letras Poquito a poquito Como en otros juegos Bueno Como la versión Original Ponen ahí El diálogo Despacito Como los Pokémon Para que vayas Leyendo Aquí no Es en plan Pum De golpe No pone No pone el texto La música Muy chill Para este combate Toma 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 OMG Si empezamos así Mal vamos Vale XD Vale Ahora que Vale Espacito Vale Ha faltado Ha faltado Nada Creo Vale Ahora que me haces Un poquito De bola De tenis Ahí lo llevas Vale Vale Ya estaría Vale ¿No? Menos mal El chaval Este ha estado Ok Pero ahora Todo me puede matar Vale Aquí se deja de mucho texto Significa que vamos a perder Significa que vamos a perder Yo creo que el juego se está dedicando ahora a recordarme que falle la carrera de caballos Vale Vale Ah Me ha curado la magia La tengo a tope Pero la vida Pero la vida no Vamos Tira para abajo Divertido La 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 Divertido Venga Celta Tira para abajo Esto parece que no Pero hay muchas veces Que por culpa de ponerse en medio Me he caído Vale Peleita Daño por dos Eso es Tú no hagas nada Hija mía Luego la gente Me criticaba Porque decía que Celta es la que no hace nada En todo el juego Pero fijaros ahora Que hay pelea Tiene los poderes Ahí de tal Y decide encerrarse en fuego Y no ayudar Si ahora me das corazoncitos Podrías haber tirado Un rayo láser de fuego Un Kamehameha De Super Saiyan Pero no A ver Tira Que no te pares Coño La 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 Ahora se paraba otra vez No By the way La 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 Vamos Que esperas Dios mío Venga Abreme esta vaina Jate de mierdas Por cierto No he puesto esto En el tracker Lo estará dando Top Oh no Me va a dar por culo Vale Quita el ratón Es que al final Ni he tocado esto Que si coño Que me abras Abre Abre Este si que me va a partir El culo Más que nada Por cierto El audio del juego Creo que está muy bajo Bueno Por ser el combate final Vamos a hacer el esfuerzo Y lo vamos a subir un pelín Igual un pelín tanto no Pero igual así Vale ¿Qué hace? Ah bueno Me sirve Es que intento girar la cámara Como si fuera otro juego Y esto lo malo es que la cinemática Le consume tiempo Del Del este de Nairu Seguramente se me acabe La música es la de La de empezar el juego Ah no De Granada Ah bueno Opinión Yo pensaba que esto Pasaba más tarde Bueno pues espero que se pueda Cambiar de arma Ahora Si Este proceso En el Dark Souls Ya me habrían matado A ver Checate esta Checate esta Ah bueno Bombitas Que útiles son Bueno Algo es algo A ver Ven para acá No veo Ahí lo llevas Otro golpecito Easy kill No debería darle con flecha de luz Es que no quiero gastar magia Easy kill Vale Aprovechamos para pillar la espada Que como chiste Ya ha estado bien Ahí está Tremenda espada maestra Full quality Esto yo usaba la técnica De De darle flechas en la boca No Tipo así Luego hace así Pero no renta Bueno Veniendo del Dark Souls Este boss es caca Hostias Que me cuida Ha sido más fácil Easy kill Fijaros la nariz Como la mueve Ahora Ahora es cuando Decide hacer algo Cuando ya me pase al juego Cuando ya me pase al juego Si, si Que le meta el final kill Oh Me he quedado sin poderes No tengo saldo Pero mi espada si Oh Es full HD Pues nada One Two Three Y otra run De Ocarina of Time Completada Mira como sufre Mira como sufre Six SIGSAGES Now Se traducido al español Significa Seis sabios Ahora Darle pa'l pelo Seis sabios Círculo de Elden Con seis runas Seis grandes runas Casualidad No Pero bueno Era de esperar Miyazaki Es alto fan De De Zelda Siempre lo ha dicho Y los Dark Souls No dejan de ser Un Zelda Pero para toda la peña Que Esperaba Celdas más oscuros Más adultos Más lo que sea Y Salió como Como súplica A esos jugadores Y hay nuestra red En las manos De Elden Ring Que más Los hombres lagartos Los Lizard Man Esos Un poquito de todo Que si sabes verlo Pues lo ves Y quien diga No Pues miente Está rollando La música esta O sea No tiene sentido La canción esta Aquí Pero bueno Esto debería cortarlo ya O sea Ya hemos visto Pero bueno Para todo aquel Que quiera Una foto finish Con Zelda Y Link Con el traje rosa Pues aquí la tiene Por cierto No lleva los guantes Yo he pagado Mis guantes Zelda Que igual podría ser Manolo Perfectamente Thank you Zelda Gracias a ti Ganondorf Ha sido Sellado Dentro de No sé qué Esta canción Esta canción No la han cambiado Es la misma Real No es reino O reino No Whatever La no Sereno La 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 toma tu chirimoya que me tiene hasta la pau la ocarina del tiempo vale, pues time to say goodbye y con la música nos vamos a despedir este último episodio ¿cuánto llevamos de grabación? 1 hora y 20 que no está mal vale, dale ahí debería haber sido randomizada esta canción también que te toque cualquier mierda un poquito de rastein o algo pues nada concluimos thank you Zelda goodbye concluimos esta run y creo que lo siguiente de Zelda pues o bien miniscap que siempre me quedé con las ganas de hacer una randomizer pero cuando dije de hacer miniscap randomizer lo dije cuando tenía el juego fresco ya no me acuerdo de una mierda entonces sería un poco basado así que nada vamos a dejar el vídeo por aquí espero que os haya molado dejaros un like que siempre pedí Zelda pues aquí está el final de la run de Zelda aquí en tu canal favorito ah